Música Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieren saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Y que viene de allá de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el record, no diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Te diré que llegué a un mundo raro Que no sé del dolor que triunfa en el amor Y que nunca he llorado Y que tal, noืme de amor Y que nunca he llorado De una amiga Y que lo enoje Y queặc dazzla ep el enero Y que naoje Y quejalá